Buenas, una vez más, tu hermano y amigo Aronis Rodríguez. Mi propósito en la vida es poder ser un instrumento para contribuir en el desarrollo, en los principios y buenos valores de una sociedad que esté comprometida a prestar servicios útiles, una sociedad que esté comprometida a entender el valor supremo del individuo, una sociedad que esté comprometida a llevar y ser portador de la paz, la justicia y el amor. El amor debe, debería ser nuestro primer objetivo en la vida. Ahora, en esta ocasión quiero hablarte de lo que no, hecho de lo que no se ve. Muchas de las cosas creadas fueron formadas, fueron hechas de lo que no se ve. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestros ademanes, nuestra calidad de persona, lo que somos, lo que demostramos, nuestros hábitos, todas estas cosas son formadas, impulsadas por lo que no se ve. Y vamos a empezar desde el momento de tu concepción, desde que nace. Tú no tienes que hacer nada para nacer. Tú no tuviste que elegir el color de tus ojos, cómo quería el pelo, cómo quería ser, si alto o bajito, los ojos claros, nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque no era en tu capacidad para entender lo que sucedió antes de tu gestación. Todo se te fue dado. Todo se te fue otorgado, gratis. No tuviste que hacer nada, no tuviste que pagar nada para ser quien eres. Pero todas estas cosas son el producto de las cosas intangibles que se convierten en cosas concretas y cosas tangibles. Los sentimientos generan pensamientos y estos pensamientos son generados por las palabras que las personas pronuncian, lo que dicen. Nosotros realmente somos lo que decimos y al decirlo, lo pensamos. Al pensarlo, lo sentimos. Ahora te voy a dar algunos puntos claves para que puedas entender de lo que te estoy hablando. Imagínate que te encuentras con una persona que siempre le dice en la calle, ¿cómo estás? Le pregunta, ¿cómo estás? Oh, malísimo. La situación está malísima. Esas palabras que dijo que la situación está mala no fue directamente al consciente del ser humano, sino al subconsciente que entra de una manera sutil a tu cerebro y te hace ser un reproductor de palabras, sentimientos y cosas negativas. Entonces, ¿qué sucede? Que en el subconsciente se quedan almacenadas estas palabras. Oh, estoy mal, la cosa está mal, la cosa está difícil. Regularmente, la mayoría de personas que siempre tienen palabras negativas en su mente y siempre que están diciendo cosas negativas seguirán siempre atrayendo cosas negativas a su vida. Porque mandamos un comando, mandamos una orden al subconsciente y el subconsciente no entiende de relajos. El subconsciente te da las informaciones que tú ya le has programado dentro de sí. Al decir estas palabras siempre la situación está mal, la situación está difícil, las cosas no van bien, el trabajo no está bien, se convierten estas palabras se convierten en hábitos, se convierten en tu forma de ser, en tu carácter, en lo que eres. Entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta, podemos entender que las cosas intangibles, las palabras, los sentimientos, nos llevan a ser y a cometer cosas tangibles, nos llevan a dirigir el curso de nuestra vida. Los pensamientos negativos son como un neumático en medio de la carretera. Tú vas conduciendo, de repente se te pincha un neumático, pero debes hacer algo. Si tú no cambias ese neumático, significa que no vas a llegar muy lejos. Así mismo son los pensamientos negativos. Si no cambias los pensamientos negativos, tu vida no irá muy lejos. Vivirás en un futuro incierto, vivirás en un futuro frustrante. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque regularmente cuando damos comando a nuestra mente, nuestra mente nos lleva a ser caracteres y a ser hábitos que son generados por nuestras palabras y de nuestra palabra las convertimos en acciones. El cerebro, hay una parte en el cerebro que es lo que genera, controla, domina, maneja, dirige, gestiona los hábitos y los comportamientos del ser humano. Esta parte son los ganglios basales. entonces los ganglios basales son aquellos que el comando que tú le das a tu cerebro, la orden que tú le das a tu cerebro, lo mantienes reservado en el subconsciente y cuando inclusive cuando vengan momentos de alegría, de tranquilidad, serán simplemente momentáneos. ¿Por qué? Porque ya tú has formado una base de negatividad dentro de tu cerebro que te va a dirigir y te va a llevar a lo que será tu destino. Es muy importante saber que debes tener una mente positiva, una mente que no importa lo que esté pasando, debes mantener una mente con una visión clara, con objetivos firmes, con determinación a lo que tú quieres ser o lo que tú quieres hacer. Se necesita solamente una cosa para triunfar, se necesita una cosa para tener éxito y esa cosa la tienes tú y está dentro de ti, dentro de ti. Solo tú tienes la capacidad para desarrollar el talento, para investigar, para escudriñar lo que hay dentro de ti, lo que realmente quieres, para qué naciste, cuál es mi propósito en la vida. Pero aquellas personas que dicen que pueden hacerlo, tanto como aquellas que dicen que no pueden hacer la cosa, los dos tienen razón. Porque la felicidad, el éxito, los sentimientos internos de una persona, solo esa persona tiene el derecho y el poder de cambiarlo. Nadie más. En vez de convertirnos en víctimas, en quejólogos, en reclamólogos, en opinólogos, que esos son los deportes que están ahora en el mundo, podríamos decir, date cuenta que la mayoría de personas últimamente están siempre quejándose. Si salen solos, ay, pero este calor, si hace mucho frío, demasiado frío, se te canó, pero ni siquiera tengo para esto. Ah, que en el trabajo el jefe mío. Si nosotros nos damos cuenta que todo lo que tenemos dentro de nosotros vale mucho más, entonces vamos a ver la vida desde una perspectiva diferente, en vez de quejarnos, en vez de reclamar por todo, en vez de ser un opinólogo que quiera opinar en todo, dejemos ya de ser la víctima y pensemos, yo quiero esto, ¿cuál es el motivo por el que nací? ¿Cuáles son las herramientas que debo utilizar para alcanzar mi objetivo? Pero, todo parte desde el primer punto en que tú decides hacer las cosas. el único sentido de la vida es el amor. Ámate, ama a los demás y después haz lo que quieras. Entrégate. Yo nací con el propósito de quererme, sabiendo que todo lo que yo tengo vale, que todo lo que soy vale. a veces perdemos cosas y por esas cosas materiales perdemos hasta la vida. Pero, creo que no vale la pena una vida tan preciosa que no nos costó nada para adquirirla. una mente brillante que solamente tengo que cambiar mi forma de pensar para tener otra forma de vida. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Pregúntate a ti mismo ¿qué yo quiero de la vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir quejándome? ¿Tengo que pensar que la vida es simplemente despertar, comer, dormir? Yo creo que la vida tiene mucho más valor que eso. Y yo creo que tú tienes toda la capacidad para desarrollar dentro de ti lo que deseas. Porque si tú sigues pensando lo que siempre has pensado, seguirás haciendo lo que siempre has hecho. Y si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás teniendo los mismos resultados de siempre. Entonces es necesario que uno trate de cambiar. Trate de ver cuál es cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te apasiona? ¿Qué determinaciones tiene para llegar a ser lo que tú quieres? Entonces hay algo que quiero leerle lo escribí aquí. que dice todo lo que necesita para triunfar se encuentra dentro de ti. Pero también dentro de ti están tus enemigos que no te permitirán ver el éxito. ¿Cuáles son estos enemigos? Los malos hábitos, el miedo, la indisciplina y el desánimo. y el desánimo. Deberíamos cambiar esas cosas por determinación, por deseo, por objetivo, por planes y por proyectos que nos ayuden a implementar y desarrollar una estrategia que nos ayude a encaminarnos hacia donde nosotros queremos. que tú piensas que la mayoría de personas que andan por ahí que tú lo ves en buenos vehículos son exitosos, ¿no? Tener un buen vehículo no es el éxito. Quizás hasta tener una compañía no es el éxito. Esto no te da la felicidad. La felicidad es algo abstracto, es algo mucho más grande que eso, que no depende de las cosas materiales. Es necesario tener dinero, es necesario poder decir me lo permito. Pero las cosas hemos perdido el curso de la vida porque la felicidad se encuentra hasta en lo más mínimo. en las cosas más pequeñas escuchar un riachuelo, ver a tu familia, sonreír, tener la salud, poder disfrutar de la libertad. Hay tantas cosas que nos dan la felicidad e entregarte. ¿Qué pasión más grande? ¿Qué deseo tan inmenso, indescriptible, algo que no se puede definir con palabras? Cuando tú a una persona que sabe que necesita una ayuda, tú le ofreces tu ayuda, comparte de lo que tienes, le da de lo tuyo, te entrega por él. Hay un sentimiento que no se puede describir cuando tú te ofreces por lo demás, cuando tu amor es proyectado hacia otra persona y esa otra persona se siente feliz. Es ahí donde la Biblia dice que es mejor dar que recibir porque este sentimiento no se puede no se puede expresar. Yo espero que tú entiendas que el propósito de tu vida solo depende de ti y que solo tú solo tú tienes potencial para cambiarlo. de lo que no se ve a lo que se ve. De tus sentimientos, de tus actitudes, existe algo, hay un laxo, hay algo que está conectado a tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Nosotros somos un 51% en nuestro cuerpo de la comunicación que expresamos. Dime cómo hablas, dime cómo te comportas y te diré quién eres. Yo creo que es tiempo para que sé que cuesta, sé que se necesita del tiempo, pero debes encontrarte contigo mismo y decir mi vida será solamente esperar el momento de la muerte, no, encuéntrate contigo. Di, de hoy en adelante voy a ver conmigo.